¡Suscríbete al canal! La situación ha estado un poco complicada, ¿no? Hola. Hola. ¿Ya te vas? Estoy con un problema y no quiero que me digas nada. Me siento que me digas dónde está la plata. ¿Estás bien? No es la primera vez que me pasa. ¿Por qué no me llamaste? Había plata, Pablo. Déjame pasar, te dije. La suerte viene enredada. La, la, la. La, la. Y... Gracias por ver el video